¿Qué tal amigos? Acá les traemos un nuevo video. Cuando se reemplazan las balatas, aquí como vemos los discos se cristalizan, entonces es necesario que les demos una pulidita en el torno rectificador. Acá como nos damos cuenta, este disco, miren, ya está rectificado para que siente bien la balatita y el desgaste sea normal. Este es antes del rectificado y aquí cuando ya está rectificado. Ahorita les voy a mostrar como mi compañerito realiza un rectificado de los discos. Emi Master, ¿qué haces? Vamos a estar preparando el disco. Ok, sí, acá se ve todo que está listado, va. Es lo que le estaba montando en el video. Sí, así es. Siempre es recomendable rectificar los discos cuando se cambian balatas nuevas. Ok, enterado. Y este es un torno rectificado, ¿verdad? Así es. Ok. Perfecto. Perfecto. Y este es un torno rectificado. Y este es un torno rectificado.